Hola, soy Frank Carrillo de la fábrica de discursos y socio de Government Consulting Group. Si eres candidato político, te gusta la política o estás ya en campaña, el 19 y 20 de febrero de 2015 tenemos una cita en el Hotel Occidental Embajador para hablar de cómo la persuasión ayuda a ganar campañas políticas, cómo se aplican esos mensajes persuasivos a los discursos, a los debates y a los mítines. Organizado por la Academia para la Profesionalización de la Política, esto está dentro del segundo ciclo y como digo, os espero 19 y 20 de febrero de 2015.